El Banco Central de Nicaragua informa que el Consejo Directivo de la institución decidió mantener la tasa de referencia monetaria en 7%. De igual forma, el Banco Central resolvió mantener las tasas de las ventanillas de reportos monetarios y depósitos monetarios en 8.25% y 5.75% respectivamente. Asimismo, mantuvo estable las tasas de interés de operaciones monetarias conexas, como la de ventanilla de reportos monetarios en Córdobas a 7 días, las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en Córdobas a plazo de 7, 14 y 30 días y las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en dólares a plazos de 1, 7, 14 y 30 días. La tasa de referencia monetaria se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del BCN de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. La tasa de referencia monetaria es la tasa de interés que utiliza el Banco Central de Nicaragua como referencia para señalizar el costo en Córdobas de las operaciones monetarias de liquidez a un día de plazo.